Ahora voy a presentar a una mujer que cabila sobre el reír y el pensar, y que se llama Paula Arcila. ¡Muchas gracias! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ay, me siento como Pepe! Bueno, hay momentos en que hay que tomar decisiones y yo acabo de tomar dos. Casarme e irme a vivir a España. A ver, a mí nadie me pregunta por qué me fui a vivir a España. Todo el mundo me pregunta, ¿y usted para qué quiere volver a casar? Pues sí, decidí casarme porque quería hacer cambios importantes en mi vida. Yo me he divorciado dos veces, no mentiras, tres. Siempre ha sido por culpa de los cambios. El primero me cambió por una más joven, el segundo por una más alta y el tercero me cambió por uno más cariñoso. No, 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 no lo culpo, no lo culpo. Aquí donde me ven yo tengo mis problemitas para relacionarme con los demás, o sea, soy poco sociable. Es más, mi novio me dice que a mí me gustan más los perros que las personas. Yo le digo, ay, tampoco así. Sí, depende de la raza. Y esa es una de las cosas a las que no me acostumbro de mi vida en España. Es que si ya me ha costado toda la vida saludar a la gente con un beso. O sea, esa gente a perdera de tiempo con los dos besos. Hola, hasta luego. Hola. Y eso es una reunión de primos y familiar y como allá todos son tíos. Pero bueno, una de las razones por las que me fui a vivir a España era porque yo no tenía que aprender un idioma nuevo, ¿no? Porque como duré tantos años aquí en Estados Unidos, en Miami, dando el tránsito en la radio, nunca aprendí a decir Florida Torpica. Y nunca aprendí a hablar inglés, pero aprendí a hablar cubano. Yo le digo a la gente cuando llega a vivir aquí, que aquí se gana más plata, hablando cubano que hablando inglés. Ahora, no es para que se me asusten, no crean. Hay que hablar un cubano avanzado, quinto nivel. No, un cubano, primer nivel. Con que no se le entienda, usted ya va por buen camino. Ya, ya, usted se va bien, ya. Hay unas palabritas que usted se aprende en cubano y usted triunfa en Miami. No, hacer el que volar, que voletín, darle la vuelta al building, el gao, el condumio, la satería, la sallita, el blumercito, el pullover. Dígale yo, díceme él. ¿Cómo que no? Claro que sí. Oye, lo jimagua y no coja lucha. Ya. Con esas palabritas que usted se aprenda en cubano, mi amigo, mi amiga, usted triunfa. Ahora bien, si por alguna razón no agarró las palabras, usted simplemente... Ya. 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 O sea, el que no se comunica es porque no le da la gana. Ya. Ahora, con esa tranquilidad me fui para España porque yo dije, pues ya sé hablar cubano, yo sé hablar español. Y al fin y al cabo, pues España, ¿no? El país de la feria del libro, el país de la tierra de Cervantes. Cervantes, ahí voy. Pues allá tampoco hablan español. Yo no sé qué es lo que hablan esos españoles, pero español no es. Es que no puede ser español una cosa y es que cutre, coñazo, currar, cotilla, hortera, guarro, gilipollas, flipa, mogollón, plingao, capullo. Y a tomar por... ¿No? ¿No? Bueno, pues no, ya lo dejo así entonces. A tomar por... 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 A tomar por...